Entonces, ¿qué acontece? Que después de ahí el muchacho se enamora fuertemente, nos juntamos en una casa. ¿Qué acontece? Que al yo ver lo tan bueno que era ese muchacho, yo comencé a abusar de él. ¿Abusar de él? ¿En qué sentido? Que ahí yo comencé a tratarlo mal, a hablarle mal, a inferiorizarlo. Pero ¿qué acontece? Que el muchacho, de tanto que yo lo humillaba, de tanto yo agarraba, había veces que me iba para el trabajo y yo del mismo trabajo agarraba con las amigas, me iba para la discoteca. Esto fue llevando a este muchacho a endurecer su corazón. Esto lo fue llevando a ser rebelde, a ser un hombre duro. Entonces comencé a sacar de él el hombre malo que yo no quería tener en mi vida. Él me decía a mí, hasta que tú no cambies, tú no me puedes decir a mí que yo cambie. Porque el tema es que tú no puedes aplicarme algo a mí que tú todavía no vives. Y este muchacho se encerró de tal manera, aleluya, en un mundo tan oscuro, en un mundo tan fuerte. Óyeme, que de todos los amigos de él, él llegó a ser el más fuerte, el hombre más manso, el hombre más tranquilo. El hombre, mire, más pasivo en ese muchacho. Y llegó a ser, aleluya, uno de los delincuentes en Argentina. Hermano, mira que cuando a ese muchacho lo agarraron preso, a él le dieron siete años. Dios se le bendiga y bienvenido a este su programa, Joven de Cristo. Un programa que trajo contenido edificante para cada una de sus vidas. En esta ocasión nos encontramos acompañados de nuestra hermana Rosy. Dios te bendiga, Rosy. Amén, Dios te bendiga, amén. Ya todos la conocen, muchos la conocen. En esta ocasión ella trae un testimonio que yo sé que va a ser de bendición para cada una de sus vidas. Pero si antes de él, le vamos a invitar a usted que está ahí en sintonía, que está viendo este video, a que se suscriba a este canal si no se ha suscrito. Active la campanita de las notificaciones. Y le dé me gusta a este contenido para que YouTube siga expandiendo lo que es la palabra del Señor. Sin mucho preámbulo, yo quiero que nuestra hermana Rosy se presente y salude a ese público fiel y bello. Dios te bendiga. Es un grato placer estar compartiendo con cada uno de ustedes en este maravilloso momento. De verdad que espero que este testimonio les sea de gran edificación, que este testimonio les sea de gran aliento a su vida. Yo quiero a mi hermana Rosy que sin mucho preámbulo le demos inicio y tú nos cuentes esta experiencia que tú estuviste, esta vivencia que tú estuviste, este testimonio, que es para edificación de las almas y del cuerpo de Cristo. Amén, amén. Bueno, para iniciar vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Job capítulo 37. Aleluya, versículo 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Después de ella, brama el sonido. Señor, truena a él con voz majestuosa y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena a Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros terrenciales. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracia por esta palabra. Gloria a Dios. Señor, Dios mío, no te pido que la bendiga porque ellas son benditas, Espíritu Santo. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que sea usted, Dios mío, Señor, obrando conforme a sus riquezas en gloria. Mira qué acontece. Yo te quiero hablar acerca de algo que me aconteció. Yo era una persona muy depresiva. Era una persona que la soledad me afectaba mucho. Ahora, ¿qué acontece? Que yo crecí en un hogar disfuncional. Yo crecí viendo a mi padre maltratando a mi madre. Viendo cómo él la golpeaba. Cuando eso pasaba, yo decía, yo no voy a dejar que ningún hombre me maltrate así. También decía, yo no voy a permitir que ningún hombre me humille así. Entonces, cuando yo voy allá a Buenos Aires, Argentina, yo fui con una autoridad muy fuerte. Porque yo tuve que ver este maltrato físicamente varios años. Este maltrato se acaba cuando mi madre decide ir a Argentina. Alguna vez ella venía de vacaciones aquí al país, a República Dominicana. Y acontecían los mismos sucesos. Ya nosotros, grandes, yo como con 13, 14 años, tenía que seguir viendo cómo mi papá maltrataba a mi mamá. Ya que a él le gustaba jugar y le gustaba beber. Ahora, ¿qué acontece? Que cuando esto pasa, yo forjo una cobertura en mi corazón y decía, eso le pasó a mi mamá porque ella se enamoró. Entonces, ¿qué acontece? Que yo decía, esto le aconteció a mi mamá porque ella se enamoró. Pero yo no me voy a enamorar para que a mí no me pase lo mismo. Con esto yo crecí. Eso me llevó a yo no tomar en serio ninguna relación. Yo era una mujer que yo, o una joven, que una relación yo la tomaba por un tiempo definido. Eso llevaba a que muchas personas se enamoraran de tal manera que estas personas como que no podían entender cómo yo era tan dura. Que por qué yo era así. Y te estoy hablando de personas que valían la pena. Pero yo no le daba cabida porque tenía miedo de que me pasara lo mismo que mi madre. Ahora, ¿qué acontece? Que cuando ya yo llego a un estado de madurez, porque todo es hasta que tú llegas a un estado de madurez, ya yo me sentía muy sola, me sentía muy depresiva, no me sentía bien. Me sentía mal porque yo quería como formalizar mi vida con un hombre bueno, con alguien bueno. Entonces, las personas que yo tenía eran personas que yo misma no le daba el valor porque yo entendía que no quería que me pasara lo mismo que le pasaba a mi mamá. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo quiero tener a una persona buena, yo le oro a Dios. Yo le digo, Dios mío, si tú me mandas a un hombre bueno, un hombre que yo sepa que no me vaya a hacer daño, un hombre como que me dé confianza de que no me va a acontecer lo mismo que a mi mamá le aconteció. Entonces, ¿qué acontece? Que yo voy al baile, voy a la discoteca, eso fue allá en Argentina. Cuando yo voy a la discoteca, yo veo a este muchacho. Cuando yo veo a este muchacho, a mí me agradó como él bailaba. Él bailaba muy bien, todo eso. ¿Qué acontece? Eso es tú estando en el mundo. Exacto, yo estando en el mundo porque Dios me escuchaba. Yo estando en el mundo porque es que yo era amiga de Dios, desde el mundo. Yo hablaba con Dios. Dios, aleluya, el tema era que yo no hacía su voluntad. Mi alma alaba a Dios, pero aunque yo no hacía su voluntad, eso no impedía que Dios, aleluya, me escuchara para que yo entendiera de que Él era real. Mi alma alaba a Dios porque si por algo le sirvo a Dios hoy, aparte de todo lo que me pasó en mi vida, fue porque Él siempre me escuchó. Y me lo demostraba. Aleluya. Ahora que acontece, que cuando yo, aleluya, el muchacho era amigo de mi hermano, él era nuevo allá en Argentina, él hubiera llegado nuevo de aquí de República Dominicana allá. Nada, yo habló con el muchacho, bailó hasta con él, todo eso, y el muchacho comenzamos a tener una amistad. Cuando comenzamos a tener una amistad, pues yo noto que él es muy diferente a todos los dominicanos. Yo noto que el muchacho es sensible, que no es un muchacho agresivo, que no es un muchacho así, como con este machismo. Con este machismo, como con esta violencia, no era un hombre muy pasivo, un hombre muy tranquilo, y era un muchacho muy humilde. Él trabajaba limpiando carros, aleluya. Y yo en ese entonces era una mujer ya de influencia, ya yo estaba bien, ya yo estaba bien económicamente. Yo más sin embargo le dije a él, mira, cuando él y yo comenzamos a conocernos, que él y yo decidimos establecer una relación, este muchacho instantáneamente, él decidió establecer una relación conmigo, él me tomó en serio. De mi parte, tenía yo que tomar, tenía que yo tener la otra parte de tomarlo en serio a él. ¿Por qué? Porque yo tenía una frustración desde pequeña. Esto yo tenía que vencerlo con él. Ahora que acontece que cuando yo comienzo a conocerlo, cuando yo comienzo ya a tener una relación ya más íntima con él, más concentrada, pues este muchacho comienza a romperme todos los estatus mental de que yo, de que todos los hombres eran igual. Él me comenzó a demostrar que él era diferente. ¿Por qué? Porque yo le oré a Dios. Yo le pedí a Dios un hombre bueno, un hombre que no fuera como mi papá, un hombre que no me fuera a maltratar, porque una cosa de que me aislaban de los hombres era eso, que cuando yo le veía una actitud que era parecida a la de mi papá, ya yo me alejaba. Sí. Tenía miedo. Cuando yo veía como, tú sabes que hay discusiones en relaciones y así, cuando yo veía que un hombre como que me hablaba duro o algo, yo lo dejaba de una vez. O sea, como que no toleraba. Tenías un trauma. Exacto, tenía un trauma. No toleraba nada de esto y por eso yo no era estable. ¿Entiendes? En mi adolescencia yo no fui estable en una relación. Ni tampoco ya cuando tuve de 16, 17, 18. ¿Entiendes? Yo comencé a tener una estabilidad fue a partir de ahí cuando yo conocí a este muchacho. Que cuando yo lo estoy conociendo, todo eso, yo veo que él es diferente, que él es un muchacho bueno. Todo esto yo digo, wow, verdaderamente que Dios me escuchó y mi mamá lo quiso mucho. Mi mamá comenzó a quererlo a él como su yerno. Ahora que acontece que cuando uno le pide algo a Dios, uno tiene que tener mucho cuidado. Te digo por qué, porque a veces nosotros le pedimos cosas a Dios que no estamos preparados para nosotros cuidarlo, valorarla. Yo pensaba que pidiéndole a un hombre bueno a Dios, yo pensaba que yo lo iba a saber cuidar. Y acontece que cuando este hombre me demostró lo tan bueno que él era, lo tan buena gente que él era, porque mira, cuando él limpiaba el carro y todo eso, y decía, mira, mejor, ¿cuánto es que te pagan? Ayer en Argentina eran 40 pesos en ese entonces, que 40 pesos vienen aquí, iban aquí como 800 pesos por noche. Este muchacho cobraba eso y decía, no, mira, pero déjalo, busco una alcancía que yo te lo voy a dar. A ti. Yo se lo iba a dar a él. Ok. Porque yo era una mujer así abierta en las relaciones. Yo no era que si yo tengo que el hombre tiene que estarse matando. Si yo entendía que yo tenía los recursos para que él no se estuviera matando una noche entera, mi alma alaba a Dios y yo podía darle esos 40 pesos porque yo estaba muy bien económicamente. Y yo no quería un hombre solamente para que estuviera un ejemplo dándome a mí. Yo quería una pareja. Sí, que estuviera ahí en todo momento. Que estuviera ahí en todo momento. Y yo entendía que él era la persona indicada. Entonces, ¿qué acontece? Que después de ahí el muchacho se enamora fuertemente. Nos juntamos en una casa. Él y yo comenzamos a establecer una relación ya con una familia. Comenzamos a pensar cosas bonitas. Pero ¿qué acontece? Que al yo verlo tan bueno que era ese muchacho, yo comencé a abusar de él. Uf. ¿A abusar de él en qué sentido? Que ahí ya comencé a tratarlo mal, a hablarle mal, a inferiorizarlo. A ponerlo por el suelo. A ponerlo por el suelo. A todo eso porque yo era quien lo hacía todo en la casa. Yo era quien ponía la comida, quien pagaba la casa. Que es un grave error. Exacto, porque yo le pedí que dejara el trabajo porque yo quería. Tú entiendes que él estuviera ahí siempre conmigo porque a mí me afectaba un problema de soledad. Yo tenía un problema de soledad y de depresión que me afectaba por eso. Entonces cuando yo a él le dije que dejara su trabajo, que yo le iba a dar lo que se ganaba por noche porque yo lo ganaba de sobra. Entonces él lo hizo y yo comencé al tiempo a hacerle daño. Cuando comienzo a hacerle daño, él sí tenía algo bueno. Cuando yo llegaba del trabajo, yo encontraba la cena, encontraba todo. Él era una persona muy organizada. Él cumplía su rol en su casa. Era un hombre muy amoroso, muy cariñoso. Y me trataba a mí como una niña. Él me trataba a mí como tú tratara a un niño bien. Era una forma que mi mamá decía, tú no vas a encontrar a un hombre como ese. Tú tienes que tener mucho cuidado como tú ese hombre tú lo estás tratando. Porque tú has tenido relaciones que no, ninguna de ellas, han llegado a la estatura de ese muchacho. Y si ese muchacho se pone, él lo puede lograr. Él se ha quedado ahí porque tú se lo pediste. Un hombre enamorado hace lo que sea por una mujer. Y el muchacho estaba muy enamorado de mí. Esa era la realidad. Pero ¿qué acontece? Que el muchacho de tanto que yo lo humillaba, de tanto yo agarraba. Habían veces que me iba para el trabajo y yo del mismo trabajo agarraba con las amigas. Me iba para la discoteca. Y no le decía nada a él. Y esto a él lo hacía sentimar. Esto a él lo ponía por el piso. Como que él no era un hombre. Entonces, ¿qué acontece? Que esto fue llevando a este muchacho a endurecer su corazón. Esto lo fue llevando a ser rebelde. A ser un hombre duro. Cuando yo vi que este hombre fue dando este cambio, fue dando esta transformación, yo todavía no estaba viendo el daño que yo a él le estaba haciendo. Yo estaba entendiendo que todavía yo tenía todo bajo control. Ahora, ¿qué acontece? Que él no era un hombre de salir. Él era un hombre de su casa. Él era un hombre que yo llegaba y yo lo encontraba ahí en la casa acostado. Él no era un hombre de estar en calle. A él no le gustaba nada de eso. Porque era así que yo lo quería. Yo solo pedía a Dios así. Que fuera un hombre tranquilo. Que fuera un hombre de su casa. Que fuera un hombre del cual yo no tuviera preocupación de si me va a engañar. De que si va a estar con otra. No, que yo no tuviera ninguna de esas preocupaciones. Yo quería una relación donde yo me sintiera confiada. Y él era la persona precisa y indicada. Así era él. Dios me lo mandó como yo mismo se lo pedí. Este hombre me daba paz. Me daba tranquilidad porque yo nunca he tenido una relación por conveniencia o por bienes. Yo siempre he tenido una relación por amor. Y este hombre me hacía sentir bien. Y ahora, ¿qué acontece? Que cuando yo comencé a irme a discoteca, todo eso, no le pedía permiso ni decía. Más, sin embargo, los amigos le decían. Juan, pero tú si eres un hombre como que tú no piensas. La mujer tuya parece el hombre porque la mujer tuya se va para la discoteca. Y tú acotado en la cama. Aleluya, con los amigos comenzaron a decir, esa mujer seguramente está haciendo esto. Y tú, ¿de por qué una mujer está borracha? ¿Qué no va a hacer? Y tú ahí, comenzaron los amigos a envolverlo en dudas. Cuando este hombre se ve envuelto en dudas de todo eso, este hombre comenzó a ir a la discoteca también. A ver, ¿qué yo hacía en la discoteca? Cuando este hombre comenzó a ir a la discoteca, la primera vez que lloró, yo me sorprendí porque él no era así. Él era una persona muy tranquilo. Yo me sorprendí y yo, ¿qué tú haces aquí? Me decía él, dime tú, ¿qué tú haces aquí? Porque se supone que si tú vas al trabajo, tienes que ir para tu casa, no tienes que ir para la discoteca. Yo entendía como que él quería dominarme. Yo entendía como que él quería como gobernarme. Como ponerme a hacer lo que él quisiera. Y eso a mí me llenaba como de ir a ir y yo agarraba y le hablaba mal. Lo trataba mal en público, delante de los amigos. Y los amigos le decían, pero tú eres el hombre de la casa. Tú no puedes dejar que esa mujer te trate a ti así. Ella tiene que respetarte a ti. Era lo que le decían los amigos. Este muchacho era tan grande, lo que yo le hacía, porque yo le hacía mucho daño, sin darme cuenta. Porque yo pensaba que eso no era nada. Mi alma daba a Dios y este hombre comenzó a fumar cigarrillo. Él nunca fumó cigarrillo. Comenzó a fumar cigarrillo porque era desesperante lo que yo le hacía. Yo a veces me iba con las amigas a las 12 de la noche y llegaba a las 8 de la mañana a la casa. ¡Guau, guau! Y cuando yo llegaba, este hombre yo lo encontraba nervioso porque los amigos le decían, esa mujer te está pegando cuernos, esa mujer te está haciendo lo mal hecho. Y yo a él no le hacía infiel. El tema era que yo con las amigas me distraía. Y el tiempo te pasa rápido y yo en verdad llegaba borracha. Pero yo nunca perdía la conciencia. Yo nunca perdía como la noción de lo que yo estaba haciendo. Yo me acordaba de todo. Ahora que acontece es que él comenzó a fumar cigarrillo. Después comenzó a fumar marihuana. Comenzó a juntarse con los amigos. Gente que no eran buena. Esa gente arrobaban, atracaban. Ellos hacían de todo porque los amigos le decían, tú si te digo por qué, porque tú no estás llevando nada a la casa. Tú no estás llevando dinero como ella que lo estás llevando tú. Ahora ella se cree el hombre de la casa. Ella ahora mismo está siendo el hombre en la casa. Tú que ella se la compras, ella pasa a la casa. Ella hace de todo. Ella te tiene que humillé. Ella tiene que hacer todo eso. Pero deja que tú comiences a llevar dinero a la casa y que tú comiences para que tú como ella se va a tener que someter. Pero ellos, los amigos de él, eran hombres machistas. Ellos eran el tipo de hombre que yo le corría. El tipo de hombre que yo no quería. Entonces, él, como era un hombre bueno y él entendía que las mujeres que yo tenía, tenían que estar por debajo de ella, bajo esa actitud que yo tenía. Entonces, él comenzó a tomar la actitud del hombre que yo no quería para mi vida. Y no fue culpa de Dios. Fue culpa mía. ¿Por qué? Porque yo lo tuve bueno. El tema fue que yo, por mi ignorancia, comencé a perder lo bueno que tenía de él. Entonces, comencé a sacar de él el hombre malo que yo no quería tener en mi vida. Entonces, este hombre comenzó a andar con ellos. Comenzó a fumar. Comenzó a fumar marihuana. Este hombre comenzó a beber. Después me hacía a mí lo que yo le hacía a él. Wow. Se voltearon los papeles. Se voltean los papeles. Después él se iba. Yo duraba cada dos días en la calle bebiendo. Se puso flaco. Eso fue terrible. Y yo comencé a llorar. Yo comencé a sufrir porque yo decía, yo no quiero que tú seas así. Yo no quiero decir, eso es lo que tú a mí me has enseñado. Yo no era así. Eso fue lo que tú a mí me enseñaste. Entonces, yo comencé a caer en un grado de error que yo no podía comprender qué fue lo que yo hice. Porque yo después quería arreglarlo. Yo después quería que él fuera el hombre que yo conocí. Y ya yo no podía. Porque cuando él comenzó a coger el piso a la calle, cuando él comenzó a andar con esos muchachos que no eran buenos. No eran gente de buena personalidad. Ellos eran personas que robaban, atracaban, hacían de todo. Ellos tenían un bloque de Buenos Aires argentino controlado. Que había gente de negocio que tenían que darle a ellos. Aleluya. Para ellos poder hacer esos negocios tranquilos. Entonces, cuando él comenzó a involucrarse con esa gente, él comenzó a conseguir mucho dinero. Aleluya. Pero así comenzó la policía a buscarlo y todo eso. Este muchacho comenzó a conseguir tanto dinero que se volvió socio de una discoteca. O sea, que me sobrepasó a mí. Cuando él me sobrepasa a mí, ya entonces comienza a hacerme infiel. Ya él comienza a maltratarme. Él comienza a darme golpes de todo porque ya yo estaba enamorada de él. Yo lo que quería era que él cambiara, que él volviera a ser el hombre que yo conocía al principio. Y él decía, esto era lo que tú querías de mí porque cuando yo era bueno, tú me tratabas mal. Y ahora, ¿por qué tú quieres que yo sea el mismo de antes para que volvamos a lo mismo? Pues yo no lo voy a volver a hacer. Este hombre era tan fuerte el maltrato que él me hacía, era tan fuerte. Y mi familia se quedaba en todo callado. Porque mi familia decía, el tema es que tú no sabes que es lo que tú quieres en tu vida. Porque tú le pediste a Dios un hombre bueno. Entonces, Dios te lo da y mira lo que tú haces con él. Entonces, ¿para qué Dios te va a mandar gente buena si tú la vas a dañar? Entonces, era una culpa que habitaba en mi corazón, habitaba en mi vida. La familia de él, aleluya, también me culpaba. Me decía, mi hijo no era así, mi hijo era un hombre tranquilo. Y después que se juntó contigo, mira quién mi hijo se ha vuelto un delincuente. Él cambió hasta la forma de vestir. Cambió todo. Él era un muchacho que él era vestida, había representado, comenzó a vestir con tenis, comenzó a vestir con trenza. Fue transformado. Yo decía, pero Dios mío, yo cometí un error muy grande con él. ¿Cómo hago para que esto se voltee? Yo tenía una Biblia en mi casa. Yo siempre tenía una Biblia Reina Valera. Ahora que acontece que yo comienzo a leer la Biblia, cuando yo comienzo a leer la Biblia, porque yo por varias veces intenté buscar a Dios. El tema es que en Argentina uno no tiene la ayuda. Ahora sí me dicen que en Argentina se mueve mucho el Evangelio. Pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo tú no veías el Evangelio que tú ves ahora. Y en el mundo que uno se manejaba, tú nunca ibas a ver a Cristo como ahora se ve allá. Ahora que acontece que cuando yo comienzo a leer la Biblia, aleluya, el Señor comienza a tratar conmigo. Porque fueron varias veces que el Señor intentó tratar conmigo. El tema era que siempre había algo que me apartaba o que me sacaba. Cuando yo me veía en los momentos difíciles, yo buscaba de Dios para que Dios me ayudara. Ahora que acontece que cuando yo comienzo a leer la Biblia, yo le leía la Biblia a él. Y él me decía a mí, pero la Biblia es para ti, no para mí. ¿Por qué tú me la quieres leer a mí? Dicían, no, porque mira, yo le leía el Nuevo Testamento. Dicían, mira, Jesucristo, aleluya, puede cambiarte, puede... Sí, yo le predicaba a él la palabra y decía, tú tienes que aplicártelo a ti primero, porque la que tienes que cambiar eres tú. Él me decía a mí, hasta que tú no cambies, tú no me puedes decir a mí que yo cambie. Porque el tema es que tú no puedes aplicarme algo a mí que tú todavía no vives. Y este muchacho se encerró de tal manera, aleluya, en un mundo tan oscuro, en un mundo tan fuerte. Óyeme, que de todos los amigos de él, él llegó a ser el más fuerte, el hombre más manso, el hombre más tranquilo. El hombre, mire, más pasivo era ese muchacho y llegó a ser, aleluya, uno de los delincuentes en Argentina. Hermano, mira, que cuando a ese muchacho lo agarraron preso, a él le dieron siete años. Aleluya, fueron catorce y le hicieron la mitad, aleluya, de tiempo en la cárcel. Y ahora está haciendo la mitad afuera, que son siete adentro cumplidos y siete afuera filmando. Ahora, ¿qué acontece? Que cuando yo veo el gran error que yo cometí, yo le pedí a Dios de lo más profundo de mi corazón. Usted no se imagina con qué anhelo. Y yo le pedí a Dios, Dios mío, cámbialo nuevamente. Dios mío, vuélvelo otra vez al hombre que él era antes. Yo lloré lágrimas de sangre porque cada vez que yo lo veía así, yo decía que él no era así. Fui yo quien lo dañé. La culpa me estaba matando. Pero ya tú no seguías con él. No, yo estaba con él. Porque el tema fue que después yo comencé a vivir lo que él vivía conmigo. Yo decía, yo no sabía que tú eras tan grande. Yo no sabía que tú eras tan malo. Habían veces que él me golpeaba. Y cuando él me golpeaba, yo lo decía, mira, vete de la casa porque tú y yo no podemos estar. Yo estoy viviendo lo mismo que mi mamá vivió. Y yo eso no lo quiero vivir. Él se iba, pero él después volvía y me buscaba. Porque él decía, yo no sé qué es lo que me pasa. Yo quisiera cambiar, pero ya no puedo. Es que como algo no me permite ya que yo cambie, como que yo sea el mismo de antes. Porque es que me van a humillar, me van a volver a hacer lo que yo era al principio. Y ya yo no quiero ser así, yo quiero ser como yo soy ahora. Él se acomodó a ser socio de una discoteca, que lo tengan en alto. A que todo el mundo tenía que estar por debajo de él. Porque ya él se sentía como con un poder. Él se sentía como que tenía ese poder. Y el Señor, aleluya, me hacía entender como que él iba a llegar ahí, pero conmigo. Aleluya, si yo a él lo trataba bien, como que él y yo los dos íbamos a lograr cosas grandes. El tema fue que yo dañé el propósito primero. Porque el tema es que nosotros le pedimos cosas buenas a Dios. Nosotros le pedimos cosas que valgan la pena a Dios. Cuando Dios no le entrega, nosotros la dañamos. Por eso es que si tú no te sientes que tú estás gato, que hay áreas en tu vida que todavía no están sanas. No le pidas a Dios la bendición. Porque a veces nosotros le pedimos la bendición a Dios. Dios no la da y nosotros mismos por nuestra inmadurez la dejamos perder. Este muchacho, cuando yo se lo pedí a Dios, Dios me lo dio tal y como yo se lo pedí a un hombre bueno, un hombre bien. Y te voy a decir algo, que cuando Dios me entregó a este muchacho, él me entregó una joya en las manos. Él me entregó una joya bonita, una joya delicada. Porque este muchacho, cualquier mujer deseaba estar con él. Porque es que este muchacho era bueno y las mujeres lo que andan buscando es las cosas buenas. Pero malo es cuando lo bueno llega a tu vida y tú no tienes la madurez para retenerlo. Eso pasó conmigo, que yo no tuve la madurez para yo retener a este muchacho conmigo y mantenerlo así como él estaba. Porque el tema fue que el camino que este muchacho agarró fue un camino muy malo. Fue tan malo que hasta para eso cayó. Entonces yo decía, Dios mío, mira que cuando yo me convertí, cuando yo vine al Evangelio, lloraba tanto por él. Porque fue como que yo quedé como con eso, como con esa culpa. Yo decía, Dios mío, si algún día tú me permites para que él pueda cambiar, para que él pueda ser diferente, para que él pueda ser el mismo de antes. Porque es que tú no valoras lo que tú tienes hasta que tú lo pierdes. Cuando tú pierdes a esa persona y es que tú ves lo que esa persona en realidad valía. Yo comprendí el valor de este muchacho cuando yo lo perdí en mis propias manos. Por eso es que hay cosas buenas, hay cosas importantes que Dios quiere darnos, pero Dios quiere que esperemos en su tiempo. Porque Dios sabe que si él no la da antes del tiempo, el diablo no la va a robar. Te voy a decir, aunque no era cristiana, aunque era una muchacha que estaba en el mundo, Dios me dio este buen hombre. Te voy a decir por qué, porque Dios quería hacerme entender, mira, yo te puedo dar todo lo bueno que tú me pidas, pero tú estás preparada para retenerlo. Porque Dios mismo nos confronta a nosotros mismos. El tema fue que Dios ahí me confrontó y cuando yo vi, aleluya, que yo no pude retener esto, mira, y eso fue tan grande que eso me afectó hasta aquí en el evangelio. Aquí en el evangelio vienen personas interesadas y todo eso y yo me acuerdo de ellas. Yo digo, Dios mío, yo no quiero que pase lo mismo del pasado. Yo quisiera que cuando tú me des un esposo, que tú me lo des, porque yo no quisiera que se vuelva a repetir lo mismo delante. Yo sé que los hombres cristianos son buenos, yo sé que son personas de Dios, yo sé que son gente. Mira, toda gente que viene aquí al evangelio, vienen porque tuvieron un encuentro con Dios o porque alguna vivencia tuvieron con Dios. Porque tú tienes un encuentro con Dios, ya tu vida es diferente, aunque quede en actitudes, pero ya Dios tiene el control de tu vida. Ahora, ¿qué acontece? Yo digo, Señor, yo nunca quisiera que tú me dé un buen hombre y yo volver a cometer lo mismo. Parece que cuando yo veo que una persona está tras mí o quiere tener una relación conmigo o algo por el estilo, yo agarro y me alejo y me aparto. Y yo comienzo a orarle a Dios y si yo veo que Dios por ningún lado habla, pues yo por ningún lado doy la iniciativa. Tú entiendes, yo sí en estos días, en esta semana o en estos meses, yo me interesé en una persona. Ahora, ¿qué acontece? Que Dios como que me hacía entender, el tema es que tú no tenés el tiempo. ¿Entiendes? Porque hay personas que se interesan en ti, pero tú no en ella. Pero tú, hay personas que tú te interesas en ella. En el caso mío, hay personas que se interesaban en mí y yo no, nada, ¿tú entiendes? Pero en esta ocasión, yo me interesé en un muchacho y el muchacho yo sé que no es malo, es bueno, un hombre de Dios, es una persona, ya usted sabe. Pero era como que el Señor me hacía entender, tú no estás en el tiempo todavía. Si yo te doy a esa persona, aleluya, puede hacer de que pase algún desastre. Es mejor que tú esperes mi tiempo y yo te voy a entregar lo que yo entiendo que tú debes de tener. Porque el tema es que nosotros queremos tener lo que a nosotros, a nuestra vista, creemos que está bien, pero Dios, a la vista de Dios, es todo disfuncional. Dios tiene algo preparado, reservado para ti, que es lo que va a mantener tu ministerio y va a mantener tu vida espiritual a un 100%. Porque lo que Dios te entrega no es para causarte dolor ni sufrimiento, lo que Dios te entrega es para entregarte paz y tranquilidad. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces Dios nos permite experiencias en el mundo, experiencias malas, para que nosotros aprendamos de los errores. Para que aquí en el Evangelio no volvamos a cometer el mismo error. Quizás si yo no cometo ese error en el mundo, aquí en el Evangelio yo hubiera estado casada y quizás mal casada. Porque sabemos que hay matrimonios que vienen de Dios, pero hay matrimonios que no vienen de Dios. Sabemos que hay uniones, que Dios es quien la une, pero hay uniones que el hombre es quien la une. Y cuando esas uniones no vienen de parte de Dios, pasan cosas iguales o peores de las que yo estoy contando. Te voy a decir por qué, porque Dios nunca permitió que yo estableciera un hogar, una familia ya con hijos, con este muchacho. Y fue el mismo Dios porque Dios sabía lo que a mí me iba a pasar y Dios sabía que yo tenía que durar un tiempo sola en el Evangelio. Porque el tema era que yo vine con un trauma desde mi niñez, de ver a mi papá como maltrataba a mi mamá. Y yo me aferré a eso, que yo no quería que ningún hombre me hiciera lo mismo. O sea que hasta que Dios no sane tu corazón por completo, hasta que Dios no quite todo trauma, Dios no te va a entregar lo que tú le estás pidiendo. Dios necesita que tú vengas a Él para Él sanarte, para Él traer sanidad interior, para Él traer sanidad mental, espiritual. Aleluya, trabajar contigo psicológicamente, físicamente. Te voy a decir por qué, porque esto es delicado. Esto es algo, mira, que Dios necesita que tú entiendas. Todo ser humano tiene un corazón, tiene sus sentimientos y Dios no quiere que tú maltraten ni tampoco le hagas daño a ninguna persona que Él ponga a tu lado. Dios quiere que tú guardes, que tú cuides y tú le des la postura a la persona que Él te va a entregar. Porque es que Dios lo que te entrega, te lo entrega bueno. Y Dios, su buena joya, no se lo va a entregar a un cerdo. Te voy a decir por qué, porque un cerdo lo que hace es que a las cosas buenas lo enloda, lo tiene en el lodo porque es lo que conoce. Entonces Dios necesita entregarte algo bueno, tú estando, aleluya, bajo la espiritualidad. Que Dios entiende que tú tienes que estar para que tú mire a esa persona que Dios te va a entregar así como Él la ve. Porque cuando Dios te entrega a ti una persona, Dios te la entrega, aleluya, con una postura muy bonita en el reino de los cielos. Tú no sabes el sacrificio que Dios le da, aleluya, agarrar un vaso, formarlo y el precio que tiene que pagar esa persona para estar a donde Dios lo lleva. Entonces cuando Dios lo entrega a esa persona, que Dios ve que tú no lo cuidas, que tú no lo valoras, que tú, que más sin embargo lo destruyes. Porque eso pasa mucho aquí en el pueblo de Dios, mujeres que destruyen los ministerios, destruyen su vida espiritual de hombre aquí adentro. Hay que llegar a este punto. Yo quiero que tú le dejes un mensaje a esas personas que tal vez no se han casado o que ya están casadas y no han aprovechado y no le han dado el valor necesario a lo que Dios ha puesto en su mano. Al vaso que Dios ha puesto en su mano o a lo que Dios ha permitido que llegue a su mano. Que tal vez lo tienen en poco, tienen su matrimonio en poco, tienen su familia en poco y no saben la cosa tan grande que Dios ha puesto en su mano. Pero mira, yo te voy a decir algo, yo no era cristiana y le oré a Dios por un hombre bueno y Dios me lo dio. Y yo maltraté tanto a este muchacho que yo lo convertí en un hombre, lamentablemente el caso, que fue a llevar a la cárcel. Ahí duró siete años preso y tiene siete años cumpliendo fuera de la cárcel. Porque eso es lo que hace una mujer cuando pide algo a Dios y Dios se lo da y no lo cuida, lo destruye. Entonces yo te voy a decir algo, no destruya lo que Dios ha puesto en tus manos. Cuida y valora lo que Dios ha puesto en tu mano. Si Dios, en esa ocasión Dios me entregó un hombre que no era cristiano pero que tenía cualidades muy buenas. Pero si Dios te entregó un hombre cristiano que tiene un excelente ministerio, que es un hombre, aleluya, que tiene una vida espiritual muy buena delante de Dios. Que es un hombre padre de familia que te ha cuidado a ti, que ha cuidado a tus hijos, que se preocupa por su hogar. Aleluya, no lo destruya, no le hagas daño, no lo inferiorice, no lo minimice, tampoco lo compares. Aleluya, con otros hombres, a que mira al marido de fulana como es, que mira al esposo de fulana como es, no lo compares. Te voy a decir por qué, porque es el de fulana, tú tienes que ver el tuyo como el mejor. Porque ese fue el que Dios te entregó, ese fue el que Dios te dio. No, cuando tú comparas a tu esposo con otro, tu esposo se siente al menos, y te digo que eso causa en él un gran dolor, un gran vacío. Y aunque estén en la intimidad, ya eso se está devaneciendo, ya eso se está destruyendo. Porque hay gente que se cree que con la intimidad o con la sexualidad todo se arregla. No, cuando ya comienza una persona a recibir dolor, golpes en su corazón, la sexualidad viene pasando como un plato a segundos. Te voy a decir por qué, porque un hombre puede satisfacer su deseo como hombre, con cualquier mujer. Eso no es lo que impide, aleluya, un hombre lo que necesita es una mujer que lo trate bien en su hogar. Cuando él llegue a su casa, que por lo menos reciba palabras buenas, palabras de fortaleza. Un hombre lo que anda buscando es paz y refugio en su esposa. Ahora que acontece que cuando tú no eres una buena esposa, cuando tú no tratas bien a tu esposo, tú le das la postura que ese hombre tiene que tener. Entonces tu esposo comienza a provocarse una raíz de amargura en tu contra, cosa que Dios no quería. Te voy a decir por qué, porque ese hombre cuando te conoció te amaba, porque Dios puso ese amor en el corazón. Ahora tú con tu inmadurez, tú has provocado que ese hombre se aleje de ti, como hay hombres también que se lo hacen a las mujeres. Porque esto es mutuo. Esto es mutuo. Esto pasa de las dos facetas. El tema es que cuando esto se comienza a provocar, y peor cuando hay hijos, porque ok, en mi ocasión no hubo hijos. Pero esto pasa también cuando ya hay hijos de por medio. Tú entiendes que los hijos tienen que sufrir esto. Los hijos tienen que ver esto y hasta muchas veces un divorcio. Usted entiende que ya se disfunciona el hogar de tal manera que no hay forma ya. ¿Por qué? Porque comenzamos, mira, a veces llegan frialdades en la intimidad. Llegan frialdades en el matrimonio. Entonces, ok, una persona que no es cristiana busca de brujería. Ustedes saben, todas las amigas mías que buscaban de brujería cuando ya el esposo la quería dejar por otra. Buscaban su brujería para sostener a su esposo, para sostenerlo ahí. Entonces ellos buscaban, los mundanos buscan su medio de sostener su relación. Entonces usted como cristiana que tiene al Todopoderoso, al que todo lo puede, al que le dio y no le quita, usted, aleluya, deja que ese espíritu de frialdad, que ese espíritu de la tiniebla arrope su relación. Usted tiene que apegarse más a Dios, usted tiene que aferrarse más a Dios y comenzar a combatir contra lo que quiere dividir o destruir su hogar. Porque el tema es que comenzamos a usar nuestra fuerza humana y dejamos de usar la fuerza de Dios. Cuando usamos nuestra fuerza humana, comenzamos a utilizar nuestra inteligencia. Aleluya, que a veces vano en campo de guerra, que no son buenos. ¿Entiendes? Comenzamos a usar nuestra sabiduría, comenzamos a dañar y a deteriorar, porque hay terrenos de guerra donde la mujer tiene que ser prudente, donde la mujer tiene que usar la sabiduría de orar, donde la mujer tiene que, mira, estar cocinando, haciendo la cena 24-7, porque el hombre está enojado, él se siente incómodo. Entonces está buscando cualquier cosa, países, pasapatías a la mujer, la ropa al día. Pero cuando está el proceso, entonces las mujeres comienzan también a abandonarse, a ponerse feas, aleluya, a dejar la casa de cuidado, a los niños de cuidado, que no tienen ánimo de nada, que tú tienes que tomar más ánimo porque una guerra. Entonces, en esa guerra tú tienes que ponerte más bonita, tienes que recobrar más fuerza, aleluya. Lo que tú dejaste de hacer a tu esposo por cosas, aleluya, que pasaron en el proceso, tú comenzar a hacer nuevamente, porque tú tienes todas las estrategias, como tú iniciaste con el que a él le gustaba, que después tú lo dejaste de hacer, tú tienes que volver de nuevo al principio. Amén. Entonces, tú le tienes que caminar con la personalidad a la cual él te conoció, esa mujer amable, esa mujer dulce, esa mujer tierna, esa mujer complaciente, esa mujer atenta. No hay una cosa, en verdad, que enamoremos a un hombre con una mujer atenta, con una mujer complaciente, con una mujer que todo el tiempo esté ahí. Tú entiendes, porque el tema es que Dios dice, esta lucha no es para gente fuerte, esto es lucha, es de Jehová. Entonces, como Dios sabe que tú con tu fuerza no puedes, Dios entiende que tú orando, ayunando y ejerciendo la sabiduría y la virtud que él te ha dado, aleluya, en ese terreno que tú estás peleando, tú puedes recuperar lo que tú entiendes que el diablo te está robando, porque Dios no quiere que tu hogar se deshaga, Dios no quiere que tu hogar se destruya, Dios quiere que tu hogar vuelva nuevamente a reconstruirse. Yo perdí esta relación y fue una enseñanza de por vida, porque yo te lo voy a decir, a mí no me da vergüenza ni nada de eso, yo tengo 10 años esperando en el Señor, pero a veces yo recuerdo mi pasado y no es que yo me refugio en mi pasado, yo le digo al Señor, Señor, prepárame bien, capacítame bien para yo saber cuidar al hombre que tú me vas a entregar, porque aquí en el Evangelio Dios lo que da, lo de bueno, Dios a nadie le da nada malo, aleluya, y si tú te casaste con ese hombre fue porque algo bueno tuviste en él en el principio, así que tú ahora no quieras ver los defectos, porque si tienes defectos tú tienes el poder en las rodillas para que ese hombre cambie. Mira, yo te voy a decir una cosa, la mujer tiene el poder para hacer con corazón de un hombre, mira, Dalila tuvo el poder para que le sacale el secreto a Sansón, aleluya, es que la mujer tiene un poder sobrenatural que si lo sabe usar, mira, hace cosas extraordinarias, mira, ay, que tú entiendes que tu esposo, aleluya, está de una manera que ya tú no lo soportas, que ya tú no lo aguantas, pero tú lo soportabas al principio, y tú le aguantabas todo su berrinche, porque es que ahora él no está haciendo nada, que él no lo hizo al principio, el tema es que ahora tú te sientes que no puedes más, entonces Dios te dice, tú sí puedes, sigue adelante, sigue avanzando, sigue, aleluya, confiando en el Señor, esa relación tuya Dios la va a restaurar, Dios la va a levantar, ese esposo tuyo Dios lo va a volver a ser el mismo hombre de antes, ese hombre de Dios, ese hombre, aleluya, que te amaba, que te quería, que te daba el primer lugar, ese hombre que siempre estaba ahí, aleluya, que por errores tuyos quizás está lejos, Dios te lo va a volver, yo no sé cuánto tiempo tiene tu esposo que te dejó, tampoco sé, aleluya, si están divorciados, mira, lo único que yo sí sé, que Dios va a reconstruir tu relación, quizás, aleluya, ya tú entiendes que no vas a poder, o quizás ya tú estás pendiente a mirar a otra persona, Dios te dice, no tome la decisión de estar con otra persona, aleluya, porque yo te voy a devolver tu hogar, yo te voy a restaurar tu hogar, págame el precio nuevamente, lo perdiste, pues yo te lo voy a volver, a devolver, pero el tema es que tienen que comenzar desde cero nuevamente, digo porque yo solté la toalla, tiré esa toalla, mi alma alaba a Dios, porque entré en un proceso muy difícil, que ustedes lo conocen, aleluya, que fue que me vendieron al enemigo, y yo te voy a decir algo, no era el tiempo en realidad, era que yo tenía que llegar al evangelio sola, yo tenía que estar así con Cristo, mi alma alaba a Dios, yo tenía que estar así como yo estoy ahora, era necesario esto, pero si yo te voy a decir algo, Dios necesita que tú lo entiendas, que con él, tú vas a poder restaurar tu hogar, amén, wow, tremendas palabras, yo sé que muchas vidas de las que están ahí, tanto hombres, como también mujeres, han sido edificadas a través de esta palabra, yo creo que este tema, te necesitaría una segunda parte, porque sabemos que ahora mismo, lo que el enemigo está atacando, más son los matrimonios, las relaciones de pareja, muchas veces, de que tenemos un ataque, de que tenemos un levantamiento, en medio de nuestra casa, queremos soltar la toalla, y eso es lo que ha venido el enemigo, a hacer, a dividir, a matar y a hurtar, pero nosotros como hombres de Dios, tenemos que pelear nuestra batalla, amén, yo quiero que tú te despides, hermana Rosy, saluda a esas personas que están ahí, también le vamos a invitar a las personas, que están ahí en sintonía, que sigan a nuestra hermana Rosy, en su canal de YouTube, como Rosy Martes, amén, despídete a esas personas que están ahí, si tienen una palabra para finalizar, amén, amén, sí, de verdad que, yo te digo a ti, mujer de Dios, hombre de Dios, no todo está perdido, en Cristo no es todo está perdido, no tiene la toalla, lucha por tu hogar, lucha por tu matrimonio, lucha por lo que Dios te entregó, que nada está dañado, en Cristo todo tiene solución, en el nombre de Jesús, me despido de ti, te amo, te quiero en el amor de Cristo, y deseo muchas bendiciones para tu vida, en el nombre de Jesús, amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!